Y como se lo anunciamos el día de ayer, hoy un grupo de cirqueros se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para presentar un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia para que la ley que prohíbe la utilización de animales en el Distrito Federal sea revisada nuevamente. Jorge Butrón estuvo presente y esto fue lo que sucedió. Nuevamente, el gremio circense se dio cita en el Zócalo Capitalino para ofrecer una función para los visitantes al primer cuadro de la ciudad. Asimismo, ya promueven un amparo a fin de que sean escuchados por las autoridades. Presentar el juicio de amparo y esperar las resoluciones que marque la ley para después, recordemos que el juicio de amparo es un juicio que protege a los ciudadanos. Entonces vamos a esperar cómo resuelven los jueces del distrito para seguir con el proceso legal que marca la ley. El gremio se ha visto fuertemente afectado por la nueva ley de no utilización de animales en circos del Distrito Federal, lo que puede dejar sin empleo a miles de personas. Y para nosotros la violación principal es que es una ley hecha para perjudicar a un sector de la sociedad y no es una ley de aplicación general como pudiese ser en contra de los toros, de la charrería, de los gallos, que hay otra serie de acciones o actividades que se realizan en la ciudad que no están siendo prohibidas como el caso de los circos con animales. Pues ahorita vamos a interponer un recurso de amparo en contra de la aplicación de esta ley, de la ley de establecimientos mercantiles y esperamos que en ese año que se tiene para la aplicación podamos tener una resolución favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues de entrada habría que presentarlo, la Suprema tendría que decirnos si admite el recurso de amparo y a partir de eso para entrar al estudio de fondo del amparo y después su posterior resolución. Ahora solo es necesario esperar a que los cirqueros sean escuchados y exigir a las autoridades que les den argumentos sólidos para seguir aplicando la ley. Con imágenes de Ramón Barbosa reportó Jorge Botrón.